Dos ladrones quedaron grabados en las cámaras de seguridad de una vivienda en la que intentaron ingresar por la puerta principal. El hecho se presentó la madrugada de este lunes festivo en el barrio San Carlos de Valledupar. Por varios minutos, los delincuentes intentaron abrir la puerta, pero no pudieron cometer el hurto gracias a la seguridad de la residencia. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.